¿Sabes que en el diccionario podemos encontrar hasta 70 palabras relacionadas con la lluvia? Cuando el cielo está cubierto y no ha llovido todavía, decimos que el agua está dura. Eso sí, empiezan a caer las primeras cuatro gotas y empieza, por tanto, a chispear o a chispenear, como se suele escuchar en el norte de Cáceres. Si todo acaba aquí y apenas se ha mojado el suelo, hablamos de un matapolvos. Y si arrastra el polvo de suspensión propio de la época del verano, hablamos de guarrear, debido al aspecto con que se queda en la superficie de los objetos al caer la precipitación. En ocasiones ocurre que la lluvia es tan débil que no nos enteramos ni que nos estamos mojando. Es entonces cuando hablamos del calabobo y del chirimiri en el norte peninsular y del chirisco en los canarios. En Extremadura tenemos el verbo mollinear, asemejando esta precipitación al ambiente que se daba en los molinos de trigo cuando hacían la molienda. De hecho, los andaluces y los venezolanos hablan de harinar. Si la llovina es un poco más intensa, tenemos el orballo gallego. Y aquí en Extremadura tenemos la meonina, la mollina, la mojetina y la chiringa. Si las lluvias son algo más intensas, hablamos de jarrear, como si el agua estuviese cayendo de los jarros. O también de diluviar. Si estos temporales de precipitación duran durante varios días, decimos que el tiempo está metido en agua. Y si además le acompañan fuertes rachas de viento, hablamos de la marcina. También encontramos episodios de precipitaciones muy breves, pero también muy intensos. Así hallamos los chubascos, los aguaceros y los chaparrones. Y de aquí encontramos que cae una chupa de agua y por último el término borrasca, que procede del nombre del dios griego del viento del norte, del dios Bóreas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!